Desde este momento, comenzarás un viaje, así que solo déjate llevar DJ Roca, la calavera DJ Roca, la calavera DJ Roca, la calavera DJ Roca, la calavera No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Suéltala! La Calavera Ahí no más Ahí no más Ahí no más Ahí no más Oye, Nina Dame tu tazón, mamá, sobra Ahí no más ¡Epa! ¡Epa! Baila Ahí no más 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 La Calavera Gracias por ver el video. 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 Gracias. DJ Roca, la calavera. La calavera. La calavera. DJ Roca.